Sí, estamos separados, eso ya lo creo que lo dejé claro al decir que solo quiero hablar de mi familia, por ende estamos separados y eso es lo que quería escuchar la gente. ¿Hubo viaje sí o no? ¿Viajaron juntos sí o no? Yo creo que ella sacaba unas fotos ya, no sé por qué la sacó en sí, bueno ella tendrá sus motivos, sus razones en ese viaje, ella se dio cuenta de cosas, yo me di cuenta de cosas y cada quien por su camino. Es decir que luego del viaje tomaron la decisión de terminar la relación. O sea, sí, por eso te digo, si es que yo tengo algo que decirle a ella, no me voy a parar aquí y a decirle frente a una cámara, en todo caso le escribiré o lo que sea, pero no, ya dejamos las cosas claras con ella y de ahí las fotos, ¿por qué no las subo? Porque no me da la gana de subir, pues. También Andreina comentaba que se había sentido ofendida por una publicación donde decía públicas el viaje y no al patrocinador. ¿Y la ruptura va porque va o hay forma de que de pronto puedan reconciliarse? No creo, no sé, no sé, no te puedo decir, es que no soy quien para hablar, yo no sé, yo sigo caminando nada más y sigo tratando de ser mejor hombre, de ser mejor persona día a día y quién sabe, no sé.